La muerte de 1.313 menores que estaban bajo la protección del Sename en los últimos 11 años ha abierto los cuestionamientos a cómo se está llevando la política pública de infancia en nuestro país. Vamos a estar conversando en Hablando de sobre este tema. Y para abordar este tema estamos junto al senador Manuel José Osandón. Muchas gracias senador por la región metropolitana, además miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Especial de la Infancia también y Adolescencia. Y Adolescencia, esa me toca a mí. Senador, muchas gracias. Y también estamos junto a Raquel Morales, ella es directora nacional del programa de adopciones de la Fundación Mi Casa. Muchísimas gracias Raquel. Gracias a ti. Primero preguntarles por este anuncio que ha hecho la directora del Sename, luego de las medidas que también anunció la presidenta Bachelet, respecto a que hay que mejorar el sistema de adopciones. ¿Cree usted, senador, que quizás puede ser un camino real para poder mejorar la institucionalidad del Sename? Bueno, uno más uno es dos, es evidente. Si lográramos que existiera una ley moderna de adopción, que hubiera los tiempos de los niños y no de los adultos. Yo no soy un experto en esto, pero todo lo que he visto y he conversado con la gente que realmente es experta, es que los tiempos son de los adultos y no de los niños. Y aquí hay que dar vuelta a la ley, los tiempos tienen que ser para los niños. O sea, aquí se ajustan todos los procedimientos para los adultos y no para los niños. Y yo creo que la ley de adopción es una ley muy, pero muy importante. Aquí en Chile hay mucha gente que está dispuesta a adoptar y hacerlo bien. Yo tengo muchos casos. Y también, a veces, como nos tocó trabajar hace dos o tres semanas atrás una adopción de una niñita de nueve años, que se fue a Francia, que en Chile nadie la quería y ella lo único que quería. Y hoy día tiene una familia en Francia feliz, maravilloso. Por lo tanto, es muy, muy importante. Ahora, Raquel, hay varias cosas que conversar respecto a este anuncio, por decirlo de alguna forma, de Solange Huerta, la directora del Sename. Principalmente tiene que ver con los tiempos de espera y cómo se realiza el protocolo para una familia que quiera adoptar a un niño. Y esto también porque, para que la gente sepa, incluso el proceso se podría dilatar, en el peor de los casos, durante cinco años, para poder que un niño salga de un hogar del Sename hacia una familia. A su juicio, ¿qué es lo que se podría mejorar a partir de ahora? Yo creo que es importante señalar, en primer lugar, que la ley de adopción chilena es del año 99. Por lo tanto, ya es una ley que cumplió un ciclo, que permitió colocar a nuestro país, dentro de los países de América Latina, con un buen nivel en términos de cómo es el tratamiento que se tiene que dar tanto a las familias que quieren adoptar, como a los niños que podrían ser beneficiados por una medida de adopción. Sin embargo, en el año 2013 se presentó un proyecto de ley que pretende reformar el Sistema Nacional de Adopción. Hoy día está suspendido en la Comisión Familia a la espera de que se tramite el proyecto de garantías de derechos. Y este proyecto, justamente dentro de su objetivo, pretendía agilizar los procedimientos destinados a declarar a los niños susceptibles de ser adoptados, que están en condiciones de ser adoptados, acortar los tiempos de espera de las familias, pero sobre todo darle garantía también a las familias de origen que no están a cargo del cuidado de sus niños, para que puedan alegar los derechos que obviamente son necesarios alegar en un proceso judicial. Para aterrizar un poco más el tema, en este momento lo que se pide, digamos, por protocolo, es que si los padres no pueden hacerse cargo, se busca hasta un tercer grado de parentesco sanguíneo de personas que puedan hacerse cargo. Lamentablemente, con las últimas indicaciones que se introducen en la Comisión Familia por varios parlamentarios, este proceso se va a lentificar, si es que finalmente se llega a aprobar así tal y como está, porque hoy día se está pidiendo notificar hasta el sexto grado en la línea colateral, es decir, en la línea consanguínea, porque se apela mucho al derecho de la familia biológica por sobre el derecho del niño a vivir en familia. Como lo decía recién el senador, aquí tenemos que velar por los tiempos de los niños y no por los tiempos de los adultos. Si los niños están institucionalizados es porque han sido gravemente vulnerados a sus derechos. Los niños no ingresan a la red de protección de Sename por situaciones de negligencia simple, sino por situaciones de maltrato, de abuso, de situaciones que francamente los han dejado en una situación de absoluta desprotección y por tanto tenemos que acortar al máximo los tiempos para restituir su derecho a vivir en familia. Ahora hay un tema también que lo ha planteado Solán Suerta y que tiene que ver, según la auditoría que ya ha estado realizando, es que tampoco hay un tiempo muy claro y determinado de, por ejemplo, una mamá que tenga una adicción a las drogas y que por eso su hijo no puede estar junto a ella. ¿Cuánto tiempo le dan a esa mamá para lograr rehabilitarse, para poder estar nuevamente con su hijo? Y esa es una de las principales situaciones que ahora se han visto en el escenario actual, por lo menos. Sí, es cierto. Es muy complicado el tema, pero la ley tiene que buscar los plazos de los niños. Porque aquí hay mucha teoría. Vamos a rehabilitar, pero al final no hay cupos, no hay nada y al final ese niño vive su vida y le revientan su vida en un hogar esperando que su mamá se rehabilite cuando no se va a rehabilitar nunca. Porque saben que no hay un sistema hecho. Entonces, aquí como que yo creo que hay que ser más práctico y a veces hay que tomar decisiones duras. O sea, ¿cuál es el derecho del niño y cuál es el derecho de la mamá? Entonces, aquí se habla de un montón de cosas que son teóricas. Mira, ¿no es cierto? Es muy importante que la mamá se rehabilite. Ok, pero ya, ¿cuáles son los mecanismos que tiene para rehabilitarse? ¿Existen? ¿No existen? Porque muchas de esas cosas dicen, vamos a enviar a una mujer a la rehabilitación, pero no existen los cupos, no existe la institución en la ciudad. Entonces, al final... ¿Es la mejor decisión esto de separar la institucionalidad del Sename? Por un lado, obviamente, la protección de los niños y niñas que tienen más vulnerables. Y también separar la justicia penal con los penales. No tienen nada que ver, deben ser dos instituciones distintas. Porque además es muy peligroso cuando se mezclan. Y por lo tanto, ¿deberían depender de instituciones distintas o la misma institucionalidad que se dividan dos? Como lo que se ha visto. Puede ser. Yo creo que aquí lo importante es el resultado final. Que sean por carriles separados. Si hay un ministerio, una institución, una sociedad, lo que venga. Pero que sean carriles separados, temas distintos. Si no tienen nada que ver. Es que quizás para no cometer el mismo error de, digamos, hacer que todo esté en el mismo lugar. Raquel, usted que es una persona que además tiene mucha experiencia en el tema de hogares, de residencias, de protección al menor. Quizás tenga una visión un poco más amplia, ¿no? De que si esto debiera ser gobernado por instituciones distintas también. Yo creo que es importante, en primer lugar, decir que la reforma o cualquier rediseño del Servicio Nacional de Menores hoy día pasa necesariamente por un cambio paradigma. Pasa necesariamente por un cambio más profundo del sistema, entendiendo realmente la infancia y entendiendo a los niños como sujetos de derechos. Piensa que Chile lleva 26 años después de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, sin contar con una ley de garantía de derechos de la niñez, sin contar con una ley de protección integral, que reconozca a los niños como sujetos de derechos y les podamos garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos. Por tanto, el tema no es solo el rediseño de Sename en dos instituciones, una de protección y una de infractores, sino mirar efectivamente una política nacional de infancia que tenga una estructura y que tenga leyes que sean capaces, en primer lugar, de reconocer, como yo les decía, que todos los niños son sujetos de derechos, que son los cuatro millones y tanto y fracción de niños que tenemos que respetar sus derechos. Y segundo, que para aquellos niños gravemente vulnerados a sus derechos, efectivamente existe una institucionalidad, un sistema de protección especial que le brinde y le asegure los programas y la atención necesaria para restablecer sus derechos. ¿Y eso pasa, por ejemplo, con disminuir la cantidad de niños en los hogares o en las residencias? Piensa que hoy día, en términos de institucionalización, hay alrededor de 8.400 niños. Hace 10, 12 años atrás había más de 60.000 niños institucionalizados. O sea, hoy día Chile ha avanzado sustentivamente en temas de desinstitucionalización. ¿Y dónde se van, perdón que te pregunte aquí, pero dónde se van esos niños? Porque si uno se pone a mirar la estadística, el año 2015 fueron adoptados 510 niños de un universo de 18.000 que andan dando vueltas por los centros y por los hogares. En general, yo diría que la mayoría de los niños cuando se logra efectivamente trabajar con la familia, reingresa, vuelve a su familia, origen que es finalmente el primer derecho que tiene todo niño a vivir y crecer en el contexto familiar biológico. Hay un porcentaje, que son estos 500 y tanto, que se van en familias adoptivas, porque también tenemos que entender que la adopción es subsidiaria a la familia biológica. Siempre hemos planteado que en primer lugar el derecho del niño es estar a su familia. Si no se puede aquello, pensemos en la adopción como una alternativa. Pero hay veces en que el proceso se alarga más de la cuenta. Tú preguntabas, venante al senador, ¿cuánto tiempo? Para iniciar hoy día un proceso de susceptibilidad, en promedio los niños tienen que estar dos años institucionalizados, lo cual es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo esperando que efectivamente los planes de intervención funcionen con la familia, que la familia logre rehabilitarse, que la familia además acepte participar. Muchas veces la familia no quiere participar, no tiene la disposición a participar en los planes de intervención y por tanto vamos alargando el tiempo de institucionalización y los tribunales van determinando una mayor permanencia de los niños en el sistema residencial. Y ahora también tiene que ver, senador, con cómo modernizamos el sistema en general. Y no hablemos solamente del SENAME. Hablemos, por ejemplo, del registro que se tiene que hacer, el empadronamiento, por decirlo de alguna manera, de los familiares del niño, del segundo, tercer grado, que esto se hace a mano y que no existe un protocolo dentro del registro civil para que sea de una forma mucho más tecnológica. Esto se suma que muchas veces los jueces piden que se haga otra vez. Entonces ahí también los niños van esperando y esperando meses y meses los hogares. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la infancia es un tema invisible en Chile. ¿Por qué es invisible? Porque esa palabra y esa frase yo la he escuchado tanto este último año, ¿de verdad no se sabía la cantidad de muertos, de complicaciones adentro de los hogares de SENAME? Lo que pasa es que invisible para mí es que no se quiere ver o que no se ve. No es porque no existen y tengan los datos. O sea, en el fondo cuando ella habla, Raquel, de paradigmas, es más que nada vamos a tener una política de la infancia de largo plazo con sustancia, con que realmente nos vamos a jugar por los niños o vamos a hacer un sistema para cumplir. Porque yo cuando veo todo esto, en el fondo cuando uno analiza la ley hay montones de etapas, procedimientos, pero muchos de esos no existen porque no están los medios. Entonces es un TIC o en el fondo tiene que haber una autoridad que tenga todos los medios y que si los medios no funcionan puede acortar, como decimos vulgarmente, el queque en beneficio de los tiempos de los niños. Entonces, claramente, cuando yo digo invisibles porque no puede ser que llevemos, no sé, 5, 10 gobiernos y existe el mismo problema. O sea, aquí no hay voluntad política. ¿Se tienen que morir niños para que este tema salga a la luz pública y dejen de ser invisibles no sé por cuánto tiempo? No sé si se dice bien, tuvieron que morir. Porque ya salió a la luz pública, pero en el fondo esto pasaba antes, pasaba en el gobierno pasado, en el antepasado. Nunca ha existido una voluntad fuerte de meterse en este tema. ¿Pero de parte de quién? ¿De parte de quién no es voluntad? No ha existido de los gobiernos. ¿Pero a quién se refiere usted con el gobierno? De todos los gobiernos, no es un tema de izquierda y derecha. Es un tema como para cumplir. Mira, yo como alcalde tengo la experiencia que hay muchos temas que en el fondo existen, pero no existen. Ya. O sea, existen porque hay una ley, hay un marco, pero no tienen recursos. Por lo tanto, a ver, dicen muchas veces, un juez dice, mire, nosotros tenemos que rehabilitar a este personaje, entonces hay que mandar a este señor joven a una institución rehabilitadora, región metropolitana. Oye, pero ¿saben que en la metropolitana hay dos cupos nomás? Y hay 400 esperando. Se hizo todo el trámite, pero lo que se ha hecho es una mentira. Bueno, en el caso del Sename, todo el mundo sabía que era una mentira. ¿Y por qué hubo una comisión investigadora hace cuatro años? Bueno, tampoco se preguntó ni siquiera por esta estadística que ni la propia ministra de justicia pudo dar claramente, ¿no? Se demoró, se le consultó. No solo están los niños... Pero tampoco está claro ni siquiera las causas de muerte reales de estas personas. Sabemos que los papeles dicen paro cardíaco, paro respiratorio en la mayoría de los casos, pero detrás de eso también o hay enfermedades de base, o hay algo que provocó ese paro respiratorio o ese paro cardíaco. Pero habría que hacer no solo un tema de los que se murieron, sino todos los que han quedado bañados de por vida por no haber hecho la pega bien hecha. Y lo otro que es muy importante, bueno, esta política, que tiene que ser una política, a mi juicio, con trascendencia de largo plazo, ¿qué va a hacer o cómo va a tratar a las instituciones cooperadoras? Porque resulta que el 95% de los niños lo tienen las instituciones cooperadoras. Y las instituciones cooperadoras lo único que hacen es todo el día rasguñando plata para que les den. Entonces hay una pelea entre el Sename y las instituciones cooperadoras, porque o no se cree o esto está absolutamente politizado. Si en el fondo, mire... Sí, bueno, se han hecho acusaciones por parte de algunos parlamentarios de que esto es cuoteo político y incluso las direcciones de estas fundaciones están a cargo de personas muy políticas. A mí me tocó ir a una reunión en que estaba el senador Navarro, estaba la directora anterior del Sename y los dirigentes nacionales. Y yo escuché la brutalidad más salvaje. Y no era un tema ni de la izquierda y de la derecha, le decían con nombre y apellido. Y ella dijo, mire, no hemos llenado ciertos cupos que eran directoras, puestos técnicos de ciertas instituciones, porque no hemos encontrado gente de nuestra confianza. Y le dicen, oiga, pero ¿qué confianza qué? De confianza política y no de confianza técnica, que era lo que necesitábamos. Bueno, cuando uno ve esto y se da cuenta, se ha quedado una estrategia muy lógica. Una parte es la subvención que le dan o la ayuda que le dan y lo otro es lo que se maneja en programas, ¿no es cierto? Y los programas son mucha plata y los programas son el manubrio, la manija política que tienen para controlar. Si nosotros vamos a tener una política de largo plazo, por eso que esto no es un tema ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de ningún sector, de largo plazo, bueno, si apostamos en las instituciones cooperadoras, les vamos a dar el financiamiento real que necesitan, pero las vamos a fiscalizar y vamos a decir, estas sí pueden y estas no pueden. Raquel, a tu juicio, pasa por la supervisión o por la fiscalización o también por un cambio de la ley que a ustedes los supervisa. Porque muchas veces, por ejemplo, me pongo un ejemplo bien concreto, como requisito se pide que las personas que viven en el hogar, los niños que viven, al menos se reúnan una vez, una vez al mes. Entonces son cosas demasiado vagas, muy pocas específicas, muy pocas de la realidad actual de lo que está pasando en el interior de este tipo de hogares. Antes de responder y quisiera complementar lo que decía el senador, yo creo que este es un desafío país. Este cambio que se necesita y este, yo diría, compromiso, es de todos los actores, tanto de gobierno, de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de la sociedad, de todos. Si realmente vamos a mirar y entender que los niños, más allá de que hoy día no votan, son sujetos de derechos y que por tanto necesitan que efectivamente el país le dé las garantías y le dé un marco institucional y legal que el día de mañana a ellos les permita, como cualquier ciudadano, reclamar sus derechos y hacerlos efectivos. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que el rediseño de Sename, como yo decía anteriormente, pasa por un cambio mayor. Se requiere una institucionalidad que tenga los recursos, que tenga las competencias profesionales necesarias. Este es un servicio que debiese ser efectivamente dirigido por profesional, que se eligiera a través de la alta dirección pública, no a través de efectivamente un partido X o un partido Z. Y por otro lado, que efectivamente el diseño y la supervisión vaya acompañada de buenos programas y programas que realmente den una respuesta a la diversidad de problemáticas que presentan los niños. Hoy día los niños presentan una complejidad altísima en términos de los daños que sufren y por tanto desde esa perspectiva los programas tienen que estar direccionados y orientados a dar respuesta a esas problemáticas. Pero también entender que esto no es un problema hoy día solo de Sename. Si los niños cuando están vulnerados, por ejemplo, en su derecho a la educación, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es de Sename o es del Ministerio de Educación? Las prestaciones de salud, cuando los niños no tienen acceso a la prestación de salud, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del Servicio Nacional de Menores o del Ministerio de Salud? Aquí hay una serie de responsables y obligados dentro del Estado a que realmente se le pueda entregar a los niños lo que ellos necesitan y se merecen y que tienen derecho desde un punto de vista de ellos como sujeto de derecho. Nos vamos a separar unos instantes, vamos a hacer una pausa, pero quiero dejar el tema planteado porque se ha hablado mucho de que tiene que hacerse una nueva institucionalidad, un funcionamiento distinto, pero también las leyes que se han hecho anteriormente para poder supervisar, que esas son como iguales para todas cuando se entregan recursos, son las adecuadas en este caso, o sea que, Senador, le dejo planteada la pregunta a usted directamente, hay que cambiar ese tipo de leyes para este tipo específico de situaciones. Vamos a la pausa y volvemos en Hablando. 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 Porque aquí hay mucha teoría, vamos a rehabilitar, pero al final no hay cupos, no hay nada y al final ese niño vive su vida y le revientan su vida en un hogar esperando que su mamá se rehabilite cuando no se va a rehabilitar nunca, porque saben que no hay un sistema hecho. Aquí tenemos que velar por los tiempos de los niños y no por los tiempos de los adultos. Si los niños están institucionalizados es porque han sido gravemente vulnerados a sus derechos. Seguimos en Hablando de y estamos conversando precisamente de infancia, de cómo se está llevando a cabo la política pública de infancia en nuestro país a partir de lo que hemos conocido del Sename, estos más de 200 niños que han muerto en dependencia de esta institucionalidad pública y estábamos conversando con el Senador Manuel José Sandón, con Raquel Morales, también directora nacional del programa de adopción de la Fundación Mi Casa para precisamente hablar de lo que se puede cambiar. Ustedes dos han hablado de un cambio de paradigma, de un cambio de mirada, de cómo la sociedad mira a los niños vulnerables en este país y le dejé planteada a usted, Senador, la pregunta de cómo la ley debe cambiar para que las supervisiones y las fiscalizaciones en este tipo de hogares y de residencias que dependen del Sename puedan hacerse en forma mucho más correcta. Bueno, lo primero es que si nosotros cambiamos los paradigmas, tenemos que tener claros los objetivos y ahí ajustamos las leyes para que se cumplan esos objetivos. Como decía Raquel, yo creo que aquí tiene que haber un órgano rector, alguien que tenga autoridad, que sea capaz de coordinarlo a todos y en algún minuto tomar las decisiones, porque cuando estas decisiones no las toma nadie, al final los niños terminan perdiendo. Entonces, necesitamos una política pública transparente, de verdad, y definimos si realmente vamos a trabajar con entidades cooperadoras, bueno, le vamos a dar las facultades y las atribuciones y el dinero para que lo hagan, pero si va a mandar al compra huevo siempre, ¿qué es lo que funciona hoy día? O sea, en el caso que estábamos hablando de la adopción de esta niñita que se fue a Francia, hubo un tema con el Sename que duró meses y las personas vinieron a buscar la niñida, a hacer todos los trámites y estaban aquí en la defensión y nadie sabía quién cortaba el quique. Entonces, falta este órgano rector, pero que las leyes sean acordes al objetivo que se debe cumplir. Y creo que el cambio más importante es cómo definir, respetar los derechos de la familia biológica, pero asegurarle un futuro próspero a esos niños. Así es, claro. Si ese es el tema, aquí los niños no tienen la culpa, por ejemplo, de nacer en una familia de drogadictos, por ejemplo, y que a lo mejor esos drogadictos, duro decirlo, no tienen vuelta o no van a poder ser, porque al final esos niños son los que pierden. Ahora, pero también la Presidenta lo dijo en el anuncio que las familias no están dando las garantías, en algunos casos, para que los niños puedan volver a sus casas. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo con eso. Mira, ¿sabes qué? Eso es atentar contra la familia y un insulto a las familias chilenas. Porque el otro día dijeron, miren, y lo dijeron los del Sename en una comisión, es que hay un altísimo porcentaje de familias y de violaciones que son intrafamiliares. Y eso es verdad. Yo cuando fui alcalde de Montalto, un año que el 86% de las violaciones tratadas en la fiscalía eran intrahogares. O sea, las familias eran más peligrosas que la calle. Cierto. Pero del 0,1% de las familias que venían las violaciones, pero el 99% de las familias cuidaban a sus niños. Entonces, que no manipulen la información. Eso es en las familias que son con problemas. Pero la droga es un problema que se vive en la familia. Sí, claro, pero entonces lo que tiene que plantear la Presidenta es que más que sacar a los niños es cómo fomentar y potenciarla a la familia. Si aquí lo único que se hace es destruir la familia, en todos los proyectos de ley que estamos viendo, los padres no tienen ninguna atribución. Es impresionante cómo las mismas leyes que está planteando su gobierno, el gobierno de la Presidenta de Chile, han ido eliminando a los padres. Y resulta que aparece el Sename, que es el gobierno, que es el que defiende los derechos de los niños, y ahí se mueren. Entonces, perdón, yo creo que aquí lo que hay que hacer son políticas también, aparte del Sename, de potenciar y ayudar a las familias. Si el verdadero núcleo y donde realmente estos problemas se van a evitar, ojalá el Sename no existiera si las familias estuvieran en el apoyo. Ahora, cuando usted se refiere a familias, en particular, ¿se refiere a todo tipo de familias? ¿A, por ejemplo, personas del mismo sexo que pudieran cuidar a un niño, criar a un niño? Y abro la pregunta respecto a la adopción para personas del mismo sexo. Yo creo que no, porque eso atenta contra los derechos del niño, pero ese no es el problema. ¿Por qué su juicio atenta contra el derecho del niño? Porque yo creo que los niños tienen derecho a vivir en una familia, porque yo creo que el matrimonio es de un padre y una madre. Yo respeto a los que opinan de otra forma, pero hoy día el tema es que parejas de padre y madre sobran para adoptar niños. Si faltaran, ese es el tema, pero sobran. Y por otro lado... Si faltaran, ¿usted estaría de acuerdo, entonces? O sea, yo creo que un niño... A ver, si faltaran, habría que ver en ese minuto cuál es la situación que puede estar mejor el niño, si está mejor, claro. Porque hace un tiempo atrás se hablaba, por ejemplo, de que las mujeres solteras tampoco podían adoptar, y eso también se ha ido ampliando, aunque, claro, al final de la lista, ¿no? Pero ya existe la figura. ¿Qué opinas tú, Raquel, respecto...? Perdón, pero quizás es lo que pasa, para terminar la idea. Esto no pasa por darle un diagrama a esto de un lado, si son hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, no. Pasa por poner a los niños y el objetivo de los niños. ¿Dónde van a estar mejor? Por eso, y la pregunta de fondo es, si usted cree que dos personas del mismo sexo no pudieran entregarle ese amor y esa contención a un niño que no la tenga en una casa con un padre y una madre. Puede ser, por supuesto que puede ser. ¿Se abre la posibilidad? Mientras existan parejas heterosexuales, no. Pero si no, pero hoy día el problema no es eso. No es que no existan parejas para adoptar. No, el problema es que los niños son vulnerables. El problema es la burocracia para adoptar, y al final los niños son grandes y nadie quiere adoptar a los niños grandes. ¿Para qué? Hay que ampliar un poco la mirada, ya que ustedes dos hablaron de cambio de paradigma. Yo creo que recoger a lo que dijo el Senado recién, que es muy importante. Hoy día Chile carece de políticas públicas que tengan una mirada sistémica, que involucren realmente a las familias. Hoy día las políticas públicas de niñez están pensando únicamente en los niños, y por tanto perdemos de vista cuál es la situación real que viven los niños al interior de su familia, y cuáles son los problemas que les afectan indirectamente. O sea, la pobreza familiar no es un problema del niño, es un problema de toda su familia y por tanto hay que ver cómo somos capaces de abordar esa problemática para que finalmente los niños no sean vulnerados ellos en sus derechos a propósito de unas situaciones que son, que escapan efectivamente a la situación particular de cada niño. Por otro lado, las familias dentro de estos programas no tienen un factor realmente de protección y de apoyo para lo que es la intervención y el trabajo que se tiene que hacer con ellas mientras los niños están institucionalizados. Por tanto, ¿falta una política pública vinculada a la familia como tal? Sí, falta una política pública. ¿Faltan programas de prevención para evitar vulneraciones de derechos? Sí, Chile carece de programas de prevención, o son insuficientes para ser justos en relación a prevención en drogas, prevención en alcohol, prevención efectivamente en abuso sexual, en todo aquello que pueda prevenir y evitar que finalmente tengamos situaciones que lamentar de niños que ingresan al sistema de Sename o la red de Sename gravemente vulnerados en sus derechos. Respecto al tema de la adopción, hoy día hay un orden de prelación, este orden es claro, este orden es taxativo, en primer lugar deja a los matrimonios residentes en nuestro país, en segundo lugar a los matrimonios residentes en el extranjero y en tercer lugar a las personas solteras, viudas o divorciadas. Este orden está hoy día sujeto o va a estar sujeto el día de mañana a revisión cuando efectivamente se retome la discusión parlamentaria, pero cualquier cambio que se introduzca necesariamente va a tener que haber un cambio en la ley que reguló las convivencias civiles, porque efectivamente cuando se estableció el acuerdo de unión civil no se dijo nada respecto al tema de los derechos y obligaciones de los padres en relación a los hijos y por tanto la adopción no puede regular algo que previamente no ha sido regulado en la ley de acuerdo de unión civil, por tanto va a ser parte del debate, si queremos efectivamente la convivencia heterosexual como parte de por qué no también la convivencia por personas del mismo sexo, pero al momento de legislar vamos a tener que ver si es posible efectivamente esos cambios, pero también yo quiero recoger lo que dijo el senador, el derecho a ser adoptado es del niño, partamos de la base que estamos restituyendo el derecho del niño a vivir en familia, y cuál es la familia que ese niño necesita, cuál es la mejor familia que queremos nosotros entregarle a un niño que ya ha sido privado de su familia biológica, estamos partiendo de la base de que el niño está siendo separado definitivamente de su contexto biológico, lo que implica más pérdida de identidad, implica una serie de aspectos legales que sin duda tienen trascendencia el día de mañana, por tanto hoy día hay mayor demanda de familias que quieren adoptar, de niños que están en situación de ser adoptados, por tanto tenemos que ser responsables al momento de seleccionar o de buscar, más que seleccionar, buscar la mejor alternativa de familia, porque la idea es buscar una familia para un niño y no un niño para una familia. Claro, tomando en cuenta esas palabras, quisiera saber la opinión de ambos respecto a cuánto recoge de lo que hemos conversado la propuesta concreta que presentó la presidenta Michelle Bachelet hace algunas semanas, cuánto de lo que usted ha dicho que falta ve que está ahí en esa propuesta, senador, usted que ha podido estar también en la Comisión de Derechos Humanos hace mucho tiempo además revisando este tema. Yo creo que falta, o sea, yo creo que falta la discusión de los paradigmas y de un tema realmente mucho más profundo para plantear. Yo creo que aquí se plantea una solución para salir del problema, pero no veo que exista algo profundo de un cambio real, porque lo que dijo Raquel es muy importante, vamos a buscar una familia para un niño o un niño para una familia, y eso es fundamental. En el fondo aquí, yo creo que siempre se ha trabajado al revés. Entonces, yo creo que, mire, si lo que dijo la presidenta, que se lo escuché también a Solange Muerte en la Comisión, es muy grave eso de pensar que las familias chilenas son, o sea, que el Estado tiene que reemplazar a las familias, a los padres, eso es una brutalidad. Eso no tiene, y el potenciar los compromisos, compromisos de la gente. Cuando uno se casa, cuando tiene el acuerdo de bien pareja, que asume un compromiso, bueno, uno tiene deberes y tiene derechos, pero los deberes son muy importantes. Entonces, bueno, es cómo educar para que nosotros también cumplamos nuestros deberes. Raquel, ¿cuánto ve usted en esta propuesta del gobierno de lo que se necesita para regularizar? Bueno, yo creo que es importante valorar los anuncios, yo creo que es importante valorar el esfuerzo que se está haciendo para efectivamente mejorar las condiciones en las cuales hoy día están los niños dentro de la red Sename. ¿Ve algo nuevo? La pregunta concreta, ¿ve algo nuevo de lo que no se ha ofrecido? Yo creo que es insuficiente, primero, porque, como lo decía el senador al inicio de esta entrevista, el 96% de los niños son atendidos por organismos colaboradores, es decir, por instituciones privadas, organismos sin fines de lucro, y no hubo ningún anuncio que estuviera dirigido a inyectar mayores recursos para la atención que prestan las instituciones colaboradoras, donde efectivamente el tema residencial, hoy día la crisis que está viviendo el Sename. Pensemos que el Sename atiende a más de 100.000 niños, pero solo 8.400 están en el sistema residencial, y es ahí donde particularmente se han visto las situaciones hoy día que todos lamentamos, la muerte de niños, situaciones donde efectivamente han sido vulnerados aún más en sus derechos, y no hubo ningún anuncio al respecto. Y ese anuncio debió necesariamente ir de la mano con inyectar hoy día recursos para mejorar la subvención que las instituciones reciben, que no bordea, que no alcanza a los 260.000 pesos por niño, cuando hoy día un niño en promedio te cuesta mensualmente 600.000, 700.000 pesos. Por tanto, el diferencial son las instituciones, ya sea porque captan a través de donaciones, en fin, el vuelto en el supermercado, o bien porque tienen aportes propios, capital propio, donde efectivamente tienen que colocar el diferencial, porque el desfase entre la subvención y el costo operacional por niño atendido es altísimo, y por tanto ahí hubiese sido importante que la Presidenta hubiese podido darnos una señal en términos de mejorar directamente hoy día la subvención que se está recibiendo en el ámbito residencial. En ese sentido, entonces, usted ve que las cosas no deberían cambiar en los centros, si es que no hay mayores recursos para poder hacer esos cambios. Yo espero que los recursos que anunció en relación a los centros de administración directa efectivamente mejoren las condiciones de habitabilidad donde están los niños. No olvidemos que el Servicio Nacional de Menores presta su servicio a través de administración directa, que son los CREAT, los centros de protección donde están los niños, y las residencias que son administradas por instituciones colaboradoras. Los recursos que hoy día anunció la Presidenta van a ir directamente a mejorar varios de los aspectos de eficiencia que tienen hoy día los centros de administración directa, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que efectivamente también requiere un cambio del modelo de intervención, acortar los tiempos de permanencia a los niños, que los programas de intervención realmente vayan en directo beneficio de las familias, ayuden a las familias a recuperar la situación que los está afectando, y si no es posible aquello que pensemos en la adopción, no dos años y medio después, no como una medida aparte, sino como realmente una medida restitutoria de derecho, y que entendiéndola desde el enfoque subsidiario, no podemos entender que la subsidiaría tiene que esperar 10 años, que los niños crezcan, cuando no encontremos familia, para efectivamente activar el sistema de adopción. Senador Solán, su cuenta que ha dicho que esto no es un tema de recursos, porque ni aunque quisieran pudieran tener la cantidad de recursos que se necesitarían para, por ejemplo, poder ampliar las casas donde viven los niños. Por ahí, algún especialista ha planteado que no deberían vivir más de 8, 12, porque la idea es que viven en un entorno familiar. Pero ya ha sido súper claro en decir que esto no es un tema de plata, que no se puede cubrir y que hay que buscar otra fórmula. Yo diría que no es sólo de plata, es evidente. Si tú no tienes una hoja de ruta bien hecha, con objetivos claros, puedes meter la plata que quieras. Raquel dijo que hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar los procedimientos, las formas. Lo primero que hay que decirle a Solán Huerta es que hay que despolitizar el tema. O sea, que ahí tiene que haber gente idónea que trabaje, que da lo mismo, que no tiene nada que ver con los partidos políticos. Eso no es para pagar favores políticos. Cuando yo escuché a los dirigentes frente a la antigua directora, les decían, mire, no hay plata para este centro, pero sí hay, creo que eran 750 bienes para contratar asesores políticos en el nivel central, que era muy robusto, veo. Además, asesores, dicen algunos, que personal técnicamente calificado. Exactamente. Entonces, yo creo que esto pasa por primero reconocer la realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apostar a las organizaciones que son las cooperadoras. Ver cómo, ahí tiene, pero se llama... Hay aprovechamiento político del tema, senador. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarle, porque además hay denuncias bastante fuertes respecto a lo que pasa en el interior del Senado. Pero lo que es claro es que aquí se plantea una solución para 5.000 niños y los 95.000 están al otro lado y no los nombran, que son los de las instituciones cooperadoras. Entonces, eso falta por un tema de largo plazo, mucho más trascendente, mucho más potente. Y claramente han habido denuncias gravísimas como las del diputado Zafirio y que si él tiene pruebas tiene que ir a la justicia. Quiero preguntarle puntualmente sobre estas denuncias, porque usted que ha estado en la Comisión de Derechos Humanos... No hemos escuchado ninguna de esas denuncias. ...si que han recibido alguna denuncia de abusos sexuales, de donaciones de órganos sin protocolo... Nada. ...que se respeten, venta de niños al extranjero, que eso son la calidad de las acusaciones que hemos escuchado. Yo no recibo nunca eso. Y si alguien lo tiene, tiene que denunciarlo inmediatamente. Inmediatamente. Bien. Raquel Morales, muchísimas gracias también por acompañarnos en este capítulo. Sin duda este tema va para más largo. Pero a ver si más adelante nos juntamos nuevamente también para ver cómo va avanzando el anuncio y si se van concretando medidas ya mucho más específicas. Muchas gracias, senador, también por acompañarnos. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos como siempre en otro capítulo de Hablando de aquí en TV Senado. ¡Gracias!